estas grandes gentes que tenías conocimientos, hay otra muy escabrosa que es de que ellos para leer el futuro hacían sacrificios humanos en esas piedras de las que mencionabas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast más allá de lo sobrenatural. Gracias por vernos como siempre y gracias por darle like y gracias por darle clic y suscribirse también. Les doy la bienvenida en este video un día más, un tema muy interesante, como siempre tratamos de traer temas que nos lleven a esos mundos fantásticos, esos mundos más allá de lo sobrenatural. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que a mí me encanta y vamos a hablar de unos magos, de unos intelectuales, unos sabios, de una rama de aquellos, de aquella civilización que imperó en Europa de principios del medioevo, que eran los celtas. Es una rama de sabios que los libros de los romanos, sobre todo porque de esa información que tenían los romanos y los griegos, ha salido toda esta gran vista de estas gentes tan sabias y tan intelectuales. Esta civilización que llamamos, o que se llamaban los druidas. Esta civilización de sabios, como su nombre lo dice, que eran los sabios del roble, esa era la interpretación que se les daba a esta rama, dominó junto con su base madre de civilización, los celtas, gran parte del norte de Europa y de la isla de Bretaña. Y pues fueron lo que ahora conocemos, o lo que ustedes han oído hablar sobre de los magos que en ese tiempo, o de la gente que tenía mucha sabiduría, que era como el mago Merlin, si ustedes se acuerdan de esas grandes novelas, proviene de esa historia, viene de esa rama de esta gente tan intelecta. Y para empezar, le voy a ceder el paso a mi compañero para este gran, gran tema de esta civilización. A ver, ¿qué nos dice hoy? A ver, esos druidas eran personas muy enigmáticas. Se dice que creaban elixires, unos elixires para fertilizar la tierra. Ellos también tenían visiones a distancia. En Irlanda, los monarcas, cada monarca en Irlanda tenían druida. Y ese druida se encargaba de la educación de los jóvenes. Pero vamos, en esta red de conocimientos, había tres ramas, si tú, tú como ya lo escuchaste y lo leíste, había tres ramas muy importantes, que eran los bardos, los bates y los druidas. Los bardos eran los que se encargaban de la parte poética, de la parte de los libros, de la parte romántica, vamos a llamarlo así, de toda lo que era escritura. Y los bates era la parte mágica, como tú dices, que se encargaba de hacer esos tipos de abonos o de elixires para la tierra. Y los maestros druidas, que eran los de la parte del conocimiento, que había desde gente que se dedicaba a la construcción y gente que tenía un amplio conocimiento de las leyes de ese tiempo. De hecho, varios de los reinos de nuestros amigos que nos ven han visto películas donde hay fortalezas, donde hay castillos, donde hay ese tipo de puentes levadizos. Todo ese conocimiento de construcción, según los libros y el escrito de Julio César, que es el principal de los romanos, que también tienen los griegos, como había dicho. Todo ese conocimiento arquitectónico viene por parte de esa rama inteligente de los druidas. Ahora, los druidas eran unos seres muy cultos y el tema de hoy es los druidas, lógicamente. Y tenían, pues, sabían mucho de astronomía también. Bastante de astronomía. Y ellos, cuando empezaron a crecer, empezaron a extender, se dice que la antigua Atlántida tenía unos alfabetos de piedra. Y que los druidas pudieron descifrar esos alfabetos de piedra, los cuales provenían, obviamente, de los atlantes, de la Atlántida. Y tenían mucho conocimiento en cuanto a la astronomía y en cuanto al sol. Ahora, ha habido druidas, los cuales existieron hace mucho tiempo. Y todavía, ahorita, hay gente que dice que es descendiente de los druidas. Y tú lo puedes ver porque hay gente, o druidas, los que hacen llamadas druidas ahorita, que dicen que son descendientes de los druidas, que hacen peregrinaciones. Y vienen de diferentes puntos del mundo. Vienen de, obviamente, de Europa, principalmente de Gran Bretaña. Vienen de Francia. Vienen de Alemania. De Irlanda. Y ellos van a este monumento megalíptico, que es Stonehenge. Ellos viajan una vez al año, en una peregrinación. Llegan a Stonehenge. Y hacen sus rituales. Y están vestidos de blancos. Pero todos vestidos de blanco. Y levantan sus manos al cielo. Y también dirigenlos hacia el sol. Los cuales dicen, ellos dicen que son descendientes directos de los druidas. Los primeros escritos, como te lo decía, de los griegos y de los romanos. En estos escritos de las guerras de Galia, que escribió Julio César. Los describe como una civilización de gente mística. Mística y muy estudiada. Hace rato que te describía que eran tres ramas. Aparte de que ellos muchas veces tenían un conocimiento mágico. Y se basaban mucho en sus, vamos a decirlo así, sus toques mágicos. Ellos creían en los oráculos. Leían, leían todo este tipo de cosas enigmáticas. Para adivinar, para saber del futuro. Y poco a poco se fueron extendiendo. Y hay conocimiento, según los relatos, que llegaron hasta China, hasta Mongolia. Hay datos de que esos conocimientos llegaron hasta Asia. Porque era tan vasta su cultura o sus conocimientos, que todas las civilizaciones de Europa y alrededor de Europa empezaron a asimilarlas. Muchos de ellos tomaron, como tú decías, a cada uno de estos sabios como asesor o como maestro de sus civilizaciones. Y de cada reino había un grupo de esta gente que les ampliaba los conocimientos. O les enseñaba lo que ellos creían que era ciencia. Todas estas cosas místicas y mágicas. Sí. Esos druidas, algo que me llama mucho la atención. Es que levantaron, levantaban sus propios monumentos, ¿verdad? Parecidos al de Stonehenge, que eran dos piedras y encima ponían otras. Eran como tipo altares o templos celtas. Y los puedes encontrar, hay muchos en Europa, en diferentes partes. Y, por ejemplo, en Francia, en el poblado de, creo que se llama Saingón. Sí, se llama Saingón. Le llaman un dun céltico. Este dun céltico es una especie de templo celta. ¿Verdad? Pero te voy a decir lo interesante de este dun céltico. Y lo podemos imaginar así. Es un círculo con una cruz en medio. ¿Verdad? Esa cruz en medio separaba cuatro regiones. ¿Verdad? Ahora, ese círculo con la cruz en medio que separaba las cuatro regiones, ahí erigían sus monumentos. Y era, obviamente, un templo sagrado. Se dice que el trébol de cuatro hojas representa cada una de esas regiones de los druidas. Que es muy famoso y muy simbólico en Irlanda. Bueno. En las Irlandas. Claro. Y se le atribuye que el trébol de cuatro hojas es el trébol de la buena suerte o lo que tú quieras. Pero se dice que prácticamente de ahí salió. De ese templo llamado Dun. ¿Verdad? Y ahora, ha habido muchas historias de los druidas. Y la historia que te voy a contar a continuación es una historia interesante. Esto da la masa leyenda de los druidas. Se dice que cuando los druidas fallecen, su espíritu sale y va en busca de los marineros que andan en el océano. ¿Verdad? ¿Y por qué andan en busca de esos marineros que están en el océano? Porque estos espíritus, cuando encuentran a sus marineros, les dicen que los lleven a la isla Ávalon. ¿Verdad? Entonces, el marinero tiene que llevar a esos espíritus en su balsa a la isla Ávalon. Esa balsa tiene que ser hecha de cristal. Y entonces llegan, el marinero va con los espíritus en su balsa de cristal y llegan a la isla Ávalon. ¿Verdad? ¿Por qué llegan a esta isla Ávalon? Porque supone que esa isla Ávalon es el paraíso idílico de los celtas. Ahora, una vez que llegan ahí, ¿qué es lo que pasa con esos espíritus? Los espíritus entran en un árbol. Y se dice que cuando entran en el árbol, tú sabes que los árboles pueden vivir miles de años. Sí, hay algunos que sí. Cuando los espíritus entran en ese árbol, entonces es una forma de que el espíritu destruida, que de ahí vivo todavía por muchísimo tiempo, no casi como inmortal, pero algo parecido. Esa es una leyenda que se cuenta, que de esa forma los druidas, el espíritu de los druidas, entran en los árboles y quedan ellos para hacerse, para obtener cierta inmortalidad, digamoslo así. Sí, hay muchas leyendas alrededor de estas grandes, estas grandes gentes que tenías conocimientos. Hay otra muy escabrosa que es de que ellos, para leer el futuro, hacían sacrificios humanos en esas piedras de las que mencionabas. Claro, todo esto es de acuerdo a lo que descifraban ahora de estos papeles que dejaron los romanos y los griegos. Y en base a ese sacrificio, ellos veían el futuro. No hay nada que sea cercano a eso, pero es otra de las tantas leyendas. Y como mencionabas, es ese tipo de simbología. La simbología, ellos, ellos desde antes, de muchos siglos atrás, fueron los de los primeros que usaban esa famosa cruz gamada, que la dividía los cuatro puntos cardinales y las y como el trébol de cuatro hojas. De hecho, de hecho, los los nazis pensaban que ellos tenían ese conocimiento y que ellos descendían de esa gente tan poderosa y tan intelectual y de una mente y raza superior. Cosa que, pues bueno, ya también esa historia ya ya fue dejada atrás por la Segunda Guerra Mundial. Pero este amplio conocimiento y estos ritos mágicos que ellos practicaban, poco a poco, conforme pasó el tiempo, ellos al dispersarse por Europa y la aparición del cristianismo por los romanos, cuando el emperador Constantino empezó a expander el culto cristiano, poco a poco los druidas o este tipo de gente que tenía estos conocimientos empezó a ser perseguida porque pensaban que era algo oculto, el ocultismo o la magia negra o como ellos tenían sus creencias pues con un dejo de leyenda y de ignorancia. Los fueron acorralando y los fueron desapareciendo poco a poco. De hecho, los hicieron que se mudaran obligatoriamente hacia los bosques y ya después de que se extendió el cristianismo ya fueron muy mal vistos, ya fueron vistos, ya fueron vistos, valga la redundancia, como gente pagana y que hacía cosas que no se verían. Fue cuando se empezó o comenzó la era o la caída de esta gente que tenía estos conocimientos en la Europa o en toda la Europa. Y fíjate que a mí lo que me llama la atención mucho es el conocimiento astronómico que tenían. Sí, sí, sí. Y eso no solamente lo vemos en los druidas, lo vemos en otras civilizaciones como los mayas. Sí. Las las personas que construyeron las pirámides de Egipto igual, conocimiento astronómico, ¿verdad? Y era tal el conocimiento astronómico que tenían los mayas, los, perdón, los druidas, que conocían el monumental calendario astronómico en un calendario astronómico galo. El nombre de ese se llama Colini, este calendario astronómico. Y pero lo conocían a la perfección. O sea, lo cual es es demasiado interesante y su conocimiento de la astronomía era tal que por eso es que se dice que ellos cuando hacían sus monumentos megalípticos hacían a veces hacían hasta círculos, ¿verdad? Porque ellos también creían mucho en la imagen del sol. De alguna forma ellos veían al sol. Como muchas de las civilizaciones era como un tipo de símbolo poderoso. Sí, era algo muy importante para ellos el sol y decían que el sol era quien regía los demás planetas. y por eso es que si tú te pones a buscar y ves que en Europa hay muchos de ese tipo de... Llaman Kromelek a ese tipo de monumentos megalípticos que se erigieron. si tú vas a... que se erigieron no quiere decir que los hayan hecho los druidas pero hubo otro tipo de civilizaciones que los erigieron basado en los druidas no lo sé pero los erigieron. Si tú vas a a Inglaterra y ves Stonehenge que es algo muy muy famoso que son las piedras de muchas toneladas Sí, piedras como enzimadas Exactamente de forma vertical y horizontal Este es impresionante verlas y a ese le llaman Kromelek en Inglaterra Si tú te vas a Escocia hay otro Kromelek ahí que se llama el Kromelek de Kalanich se llama el Kromelek de Kalanich de Escocia y si tú te vas a otro país que es Portugal ahí te vas a encontrar otro más que es el Kromelek de Almendres y todos son similares como el de Stonehenge Entonces los druidas también hacían ese tipo de construcciones similares que algo tenían que ver ¿verdad? Porque hasta la fecha no se ha descifrado exactamente cuál era la razón de tener por ejemplo Stonehenge ¿verdad? Lo que sí es interesante es que como te mencionaba anteriormente hay una peregrinación que llega a Stonehenge una vez al año que se supone que son descendientes de los druidas y se hacen llamar druidas y van ahí hacia sus rituales etcétera etcétera unos siglos después cuando el imperio romano se convirtió al cristianismo pues comenzó su decadencia comenzó su persecución de hecho como tú dijiste al principio posiblemente quede un descendencia de esa gente o esos conocimientos de estos llamados intelectuales o magos hasta estas épocas pero en el siglo 15 se encontraron cuando se empezó a encontrar más datos sobre de esta civilización o de esta gente tuvo un repunte que era el medio evo en el medio evo exactamente tuvo un repunte y se empezaron a salir a la luz más conocimientos sobre de esta raza privilegiada y en el siglo 15 se que se redescubrió ya se comenzaron a dar a la luz y a moverse hacia esta modernidad que hasta ahorita ya conocemos si algo que me gustaría también comentar es que en Francia hay una piedra llamada la piedra de Chauhar o Chauhar no sé cómo lo quieran pronunciar que se encuentra en Francia y es donde dejaron sus escritos en un jeroglífico geométrico esos druidas ahí esa piedra es muy famosa y dejaron sus escritos en un jeroglífico geométrico lo cual pues es interesante averiguar acerca de esta piedra que como mencioné anteriormente es muy famosa si todo todo este conocimiento pues se vio ya casi eliminado puesto todo este conocimiento de herbolaria de construcción de diplomacia porque eran diplomáticos los reyes tenían casi una de estas personas un druida en su reino eran abogados de diplomáticos constructores pero poco a poco se fueron extinguiendo y se dio paso a la modernidad entre comillas de esta era nueva era cristiana toda esta magia que vemos en las películas que ahora bueno ahora se ve solamente en las películas y en los que les gusta leer en estos libros antiguos del medioevo se da más datos sobre estas grandes civilizaciones y mucha gente se pregunta bueno de dónde venían estos conocimientos de dónde esta gente por qué sabía esto por qué sabía lo otro bueno pues ahora con estos datos ya sabemos que mucho de este vasto conocimiento venía de esta raza privilegiada o esta civilización vamos a llamarla así de los druidas así es seres erigmáticos a los cuales se las atribuyen mitos leyendas te recordé que hay que hay una versión de que los druidas tú lo mencionaste podrían predecir el futuro y para predecir el futuro vemos Nostradamus Juan el Revelador quien meterá al lado bíblico este hay muchos pero mucho mucho de ese conocimiento como el que tú hablas al menos en mi punto de vista y de y tan bueno también hay datos en ese en ese tiempo de ese medioevo y oscurantismo primero el oscurantismo y luego ya el medioevo moderno surgieron muchos tipos de magos o de gente que sabía predecir gente que podía ver y gente que podía enseñar y todo ese conocimiento vino por parte de esta civilización de esta gente así es entonces bueno pues esperemos que esos druidas pues puedan habernos dejado una buena enseñanza y pensar que hay una razón de por qué hay esos monumentos lo que les llaman dun o templos celtas y que podamos saber más de ellos a futuro porque eran seres demasiado inteligentes y muy misteriosos y pues sí yo creo que este tema es tan 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 interesante al menos para nosotros nos da mucha la curiosidad por saber de dónde proviene esta raza privilegiada de conocedores y de sabios yo les aconsejo y les quiero decir que lean un poco sobre esta historia sobre estos escritos de los romanos de julio césar sobre todo para que se enteren un poquito más sobre de esta raza privilegiada muchas gracias por habernos visto este día este tema a mí me gusta mucho porque tiene mucho misterio mucho tiene mucho de dónde sacarle para saber de dónde provienen estas civilizaciones cuídense mucho nos vemos para el próximo podcast y ya saben suscríbanse y denle like si les gusta y si no pues también cuídense y nos vemos para el próximo amigos hasta la vista y hasta la vista